La capacidad creadora de la mujer se prueba en la producción de alimentos. Aprovechar los patios, balcones, lo estimula el movimiento de la FMC, 60 aniversario haciendo revolución sobre la marcha. La federada Isabel, junto a su esposo, Enguiza, cultivan su huerto. Aquí se desarrolla la producción de hortalizas y de viandas y flores. Con destino a los organismos priorizados, tenemos un local en el mercado agropecuario que ahí vendemos también. Reafirmar sus posibilidades desde el trabajo le satisface. Como mujer me ha representado, bueno, que cuando usted está en un lugar así, es como que usted se enamora de lo suyo. Optimizar el uso de los espacios tiene una muestra en Mercedes Rodríguez, quien, al lado de su esposo, labora en la reproducción de pollos a partir de una incubadora hecha en casa con capacidad para 600 huevos. Esto se crió primero como para proporcionarnos nosotros mismos la carne, el huevo. Entonces entramos a un convenio con la avícola en Granma, la provincia. Aquí se incuba, cuando nace el pollito, se lleva para una finca que tenemos en Corralillo. Ya después que están de 45 a 60 días, entonces pues se le da a lo que corresponde al convenio y lo otro pues se vende a la población. Para Isabel y Mercedes, recibir la condición de la FMC 60 aniversario haciendo revolución sobre la marcha, es ocasión que valida sus potencialidades para hacer revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.